Buenas tardes, es un gusto saludarlos, soy Jorge Enrique Vargas, el Secretario General de la Universidad de Internaciones. La Universidad de Internaciones está estructurada en tres facultades, la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, que tiene las carreras de Emprendimiento y Gestión de Negocios, la carrera de Licenciatura de Comercio y Negocios Internacionales, la carrera de Licenciatura en Gastronomía y el Técnico Profesional en Gastronomía. La siguiente facultad es la Facultad de Ciencia y Tecnología, que cuenta con las carreras de Ingeniería de Software, la carrera de Ingeniería en Informática con especialidad en Telemática, la Ingeniería en Informática con especialidad en Mecatrónica y el Técnico Profesional en Robótica. También tenemos la Facultad de Humanidades, que cuenta con las licenciaturas de Arte, con especialidades en Artes Escénicas, Artes Plásticas y Artes Musicales. Y también tenemos la Licenciatura en Animación y Realización 3D, con sus respectivos técnicos profesionales. La Universidad es innovadora, tecnológicamente hablando, queremos cubrir a toda la República, queremos cubrir y atender a través de un concepto nuevo que es la Unión Online, cubrir y atender a todos los estudiantes que por algún motivo tienen dificultades de acceso directamente hasta el Campus Zacatán. Tenemos en este momento tres campos, el Campus Zacatán, el Campus San Cristóbal y el Campus de la Zona 10, en donde a partir del año 2014 se van a estar impartiendo dos mil más carreras que ya mencionamos. ¿Por qué estudiar en la Universidad Internaciones? Porque es una universidad innovadora, joven, fundada con el propósito de implementar modalidades educativas diferentes y las carreras que tenemos son diferentes, son totalmente cambiantes, innovadoras, y eso es lo que buscas, innovando el futuro, la universidad innova el futuro. Entonces creo que para ti como estudiante, como candidato, como bachiller que estás pensando en el futuro, es la mejor, es una excelente opción para que realmente puedas consolidarte. ¿Por qué? Porque estamos buscando mecanismos de que cuando termines la carrera seas realmente un emprendedor. No estamos formando empleados, no estamos formando sino personas que realmente salgan a desarrollar su mayor potencial. en la universidad, el currículum, en todas las carreras, tiene cursos fundamentales como programas de matemáticas, como programas de herramientas para pensar, desarrollamos el pensamiento del individuo para que sea capaz de desenvolverse en su vida profesional. Esas son las razones fundamentales con las cuales creo que debes estar con nosotros. Gracias. 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 Gracias.